Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Muy buenos días, inicio de la semana aquí en Pasión Gourmet, estamos en el aire Como usted ve su pantalla, los canales que estamos aquí, canal 1 de Wynn 38 de Altí, 60 de Claros, 61 de Aster Rock on Estados Unidos y en la web cdb.com.do para todo el planeta Esta semana vamos a dedicar la semana completa a los huevos Para ustedes no es muy importante hay que comer huevos Y los diferentes tipos de huevos que hay en la vida, para que ustedes aprendan a comer de todo un poco Si se les toca por ahí en un país raro, les toca comer huevos de canguro Pues pueda disfrutarlo Entonces hoy comenzamos con un plato espectacular Ingredientes en su pantalla, tengo para hoy tostadas de huevos y mortadela trufada Tengo como ingrediente pan chabata, mantequilla lurpa, queso crema michel Huevos, mortadela trufada, tomates y rebanadas, rúcula y también para maridaje Hoy tengo un espumante rosado como maridaje Bien, aquí tengo mi super aparatico que me lo compre hace mucho tiempo y lo quería utilizar Aquí tengo esto, vamos a hacer unos huevos más o menos escalfados Agregamos agua aquí abajo, esa cantidad de agua es suficiente Entonces aquí vamos a poner dos huevos de estos Lo echamos aquí Tenemos otro huevito de estos Lo ponemos aquí Lo ponemos en el aparatico ahí La cantidad de agua te da la cantidad de cocción que tú quieres hacer Entonces lo tapamos Lo encendemos ahí Le damos tranquilo que él funciona Ahí el morir ya me dice ¡Estoy listo! Entonces vamos a poner esto para acá, mientras tanto Agregamos el huevo para allá No limpiamos las manos porque me gusta siempre limpiamos las manos con mucha calma Ahí Y entonces comenzamos a hacer nuestro plato de hoy Aquí tengo un tomate de ensalada, vamos a cortar las rebanadas Bien finita Vamos a hacer cuatro Ya yo horneé previamente un pan chabata Usted puede coger el pan que usted quiera Luego ese pan de agua, pan baguette, que usted quiera puede cogerlo Y entonces ya tenemos esto por aquí Tengo todos los ingredientes que están ahí Tengo mi mantequilla de lulpa Vamos ahora a coger este plato que está aquí abajo Este plato está aquí abajo Vamos a poner esto por acá Por ahí Y vamos a Y cortar bien mi pan chabata Aquí tengo pan chabata ya horneado Vamos a cortarlo en medio Está bien cocedito Vamos a cortarlo así Los panes cuando se hornean Hay que comerse de una vez Si no Cogen un calentón Que no hay que lo que lo salve Entonces Mire Yo voy a ir montando todo esto aquí Vamos a ponerlo aquí mientras tanto Que no me gusta ver reguero En esta cocina Que es mi casa Que con la pandemia Uno ha tenido que Hacerla como un toro Aquí tengo entonces Mis panes Y ahí le voy a poner Mantequilla de lulpa Que la tengo por acá Un cuchillo de mesa Voy a untarle mantequilla A cada tapa de pan Ahí Una para cada par A cada par de dos tapas A mí este pan me encanta Es uno de los panes Que más caro cuesta Y el que más rápido se hace ¿Qué les parece a ustedes? Tiene el 95% de agua Pero Ahí está Lo ponemos aquí Va a faltar uno aquí Y ahí Juntamos el último Y entonces Vamos ahora Antes de irnos a la pausa Vamos a ver Los juegos más raros del mundo ¿Eh? ¿Tú lo ven ahí? Y ahí vinimos para acá Para que ustedes vean El plato final Del día de hoy Aquí en Pasión Gourmet Vamos a la pausa Gracias a quien Al queso es Michel El único Hice su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Hay más tipos de huevos Que solo los de gallinas Traemos una canasta de variedades Para que los pruebes La próxima vez que quieras freír Escalfar o revolver Codornis Los huevos de codornis Son una buena fuente de nutrición Y contienen vitaminas D y B12 En tamaño Son casi un cuarto de huevo de gallina Tienen cáscaras moteadas Y vienen en una variedad de colores Pato Los huevos de pato Contienen altos niveles de proteínas Calcio, hierro y potasio Así como grasas y colesterol Son un poco más grandes Que los de pollo Y tienen una capa más gruesa Similares a los huevos de gallina En sabor Son de color entre amarillo pálido y blanco Y tienen una circunferencia plana Yandú Los huevos de este ave Que no vuela Son casi 10 veces más grandes Que los huevos de gallina Y son de color amarillento Los ligeros huevos Tienen un sabor fuerte Y solo están disponibles De marzo a junio Se comen mejor Cuando están hervidos o revueltos Gallina de Bantam Los huevos de cáscara azul De la gallina de Bantam Son ricos en hierro Y se asemejan a los huevos de gallina Aunque de menor tamaño Los huevos que pone esta raza Más pequeña de gallinas Están disponibles Durante todo el año Se comen mejor Cuando se cuecen a fuego lento Emu Los huevos de esta ave No voladora Son más grandes Que los huevos de gallina Tienen una cáscara De color verde Distinta en el exterior Y una capa azul De bajo Están disponibles fácilmente De noviembre a marzo O abril Esponjosos en textura Los huevos son delicados En sabor Son geniales Para usar Mientras se hornea Y el nivel de proteína En estos huevos Es igual al nivel de proteína En los huevos de gallina Gaviota Los huevos de este ave marina Que tiene patas redondas Rara vez están disponibles Y puedes obtenerlos Solo a comienzos De la primavera Los huevos Son normalmente marrones O verde oliva Oscuros Y tienen manchas Y textura oscuras Son más jugosos Y ricos Que los huevos de gallina Gallina de guinea Los huevos pequeños Colocados por las gallinas De guinea Tienen una cáscara gruesa Y son ricos en sabor Los huevos de color avena Tienen una yema deliciosa Y por lo general Se consumen hervidos Pavo Raramente disponibles Los huevos de pavo Son más grandes Que los de gallina Son ricos en calcio Y en cáscaras moteadas Similares a los huevos de gallina En sabor Se comen mejor Cuando se fríen Ganso Los huevos de la ave acuática Son ricos y cremosos En sabor Y son de mayor tamaño En comparación Con los huevos de gallina Los puedes obtener fácilmente De febrero a junio Con alto contenido de proteína Las cáscaras son más duras Son de color blanco Y muestran motas de nuez Faisa Los huevos del pájaro asiático Son casi de la mitad de tamaño Que los huevos de gallina Con cáscaras marrones Están disponibles de abril a junio Son ricos en sabor Y se comen mejor Cuando se hierven Avestrus Los huevos de este ave Que no vuela Son enormes Equivalentes a casi dos docenas De huevos de gallina Disponibles desde marzo Hasta principios de septiembre Tienen un sabor ligero Y delicado Y son bajos en colesterol En comparación Con los huevos de gallina Lleva mucho tiempo hervirlos Llegar a ti siempre ha sido Lo más importante Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso De proveer lo esencial Para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día Es una gran oportunidad Dada por Dios Para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos 50 años 50 años dan para mucho Dan para recibir todo el cariño Que nos motiva a trabajar Por alcanzar nuestros sueños Para luego Devolverlo en forma de legado Y para que ese legado Nunca se pierda Y conservar la esencia Del sabor dominicano Hoy seguimos Más que nunca Al servicio de tu gusto Tres de las zonas Cafetaleras más fértiles Del país Dan origen A tres cosechas especiales Que hoy brindamos Con todos los dominicanos Barahona Una de los mejores Cafés dominicanos Nos trae El café Perla roja Con un aroma A caramelo Y notas de roja Fruta tropical Rancho arriba Es una gran cama Entre montañas Su clima suardí Es especial En el café suardí Percibirás Su aroma a chocolate Nueces Especias Y tonos florales Desde nuestra cordillera central Café Gran Sierra Un café de altura Caracterizado por su perfumado aroma Y notas afrutadas Con el nuevo café Santo Domingo Gran origen Y sus variedades Perla roja Suardí Y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar Llevando a los hogares Dominicanos Lo mejor De lo nuestro Querido futuro Puedo imaginarme Los sueños Que lograré Y los caminos Que voy a recorrer Todos los lugares Donde nos llevarás Y los grandes recuerdos Que coleccionaremos Querido futuro Puedo ver Todo lo que me falta Por crear Y quiero que llegues Para disfrutarlo En Seguros Reservas Trabajamos para que tengas Un porvenir Más tranquilo y seguro Seguros Reservas Respaldamos tu mañana De tu corazón Nacen sonrisas Cuando cuidas De los que te rodean Esa fuerza Que muestras Cada día Irradia Tu salud Y tu alegría Somos más fuertes De lo que pensamos Si de nosotros Siempre cuidamos Dilex es sabrosa Y saludable Lo que necesitamos Para levantarnos Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Heredé crece con Bile Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Heredé crece con Bile Durante generaciones Hemos crecido sanos y fuertes Con Mile Leche pura y saludable Heredé crece con Mile Estamos de regreso En Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bien de vuelta con ustedes Vamos ahora A montar el plato Este de hoy Vamos a ponerle primero La decoración Que me gusta a mi Siempre Siempre es importante La presentación de un plato Es muy importante La presentación En este caso Vamos a comenzar Con la decoración Aquí tengo ya Todo armado Aquí tengo ya Los huevos Tengo una parte listo Hice en el comercial Hicimos dos Puse dos más ahí Aquí tengo mi pan de chabata Vamos a ponerlo aquí arriba Y ahí vamos a comenzar Con nuestra pinza Y ponerle La mortadela con trufa Y ahí vamos a ponerlo aquí Esta mortadela Esta es la cocida Ahí en cappuccino Uy ¿Dónde va? Ahí Tengo trufa Entonces ahora El huevo de la de último Para que ustedes sepan Le ponemos el tomatico Porque si le ponen huevo Es lo que tiene que resaltarse En la receta Entonces de no de último Van poniendo todos los ingredientes Uno arriba de otro Aquí le ponemos ahora Entonces Nuestra rúcula La rúcula Por aquí Ahí Le ponemos la rúcula Entonces Vamos a empezar A montar el plato Vamos aquí Uno Dos Tres Y cuatro Entonces esto Aquí Ahora venimos Con el quesito El queso Crema Michel No importa Que se caiga En cualquier parte De eso Les recuerdo Muy importante AutoCare AutoCare Es su auto En manos experta Tiene un club Para la gente Como tú Una vacación naco Con el 566 07 433 Subauto En manos expertas Usted Que le encanta Hacer regalos Piensen siempre En Majefesa Majefesa Es una empresa española Que tiene los mejores Hemenajes para su cocina Majefesa Está de venta En supermercados Y tiendas especializadas Vamos entonces Mientras yo Montado aquí Vamos a la última pausa Gracias a quien A quesos Michel El único Que dice su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso De proveer lo esencial Para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día Es una gran oportunidad Dada por Dios Para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos Tres de las zonas cafetaleras Más fértiles del país Dan origen A tres cosechas especiales Que hoy Brindamos con todos Los dominicanos Desde Paraona Nos llega El café Perla roja Con aroma A caramelo Y notas De roja fruta Tropical Rancho arriba Nos brinda El café suarde Con aroma A chocolate Nueces Especias Y tonos florales Y desde nuestra cordillera central El café Gran Sierra Con perfumado aroma Y notas afrutadas Con el nuevo café Santo Domingo Gran origen Y sus variedades Perla y Roja Suardí Y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar llevando A los hogares dominicanos Lo mejor de lo nuestro Querido futuro Puedo imaginarme Los sueños que lograré Y los caminos Que voy a recorrer Todos los lugares Donde nos llevarás Y los grandes recuerdos Que coleccionaremos Querido futuro Puedo ver todo Lo que me falta Por crear Y quiero que llegues Para disfrutarlo En Seguros Reservas Trabajamos para que tengas Un porvenir Más tranquilo Y seguro Seguros Reservas Respaldamos tu mañana El mundo ha cambiado Pero nuestro compromiso No Sabemos con certeza Que cuidándonos Unos a otros Estamos más listos Que nunca Para protegerte Conscientes que después De 46 años La confianza Empieza en casa Tu seguridad Nuestro objetivo Cada día Dominican Watchmen Gente segura Y confiable De tu corazón Nacen sonrisas Cuando cuidas De los que te rodean Esa fuerza Que muestras Cada día Irradia tu salud Y tu alegría Somos más fuertes De lo que pensamos Si de nosotros Siempre cuidamos Vilex Es sabrosa Y saludable Lo que necesitamos Para levantarnos Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo R.D. crece con Vilex Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo R.D. crece con Vilex Durante generaciones Hemos crecido sanos y fuertes con Vilex Leche pura y saludable R.D. crece con Vilex Oye, mano ¿Tú has escuchado hablar de la Quintet? Sí, brother Yo la juego todo día ¿De dónde tú crees Que es que tengo tanto cuarto? Ah, conchole Pero comparte, viejo Dime cómo hago No te quedes callado Te explico Escribe en el Google De tu celular www.eurocuenta.com Presiona registrarse Pon tu nombre Apellido Selecciona tu código de área Tu número celular Pon una contraseña De ocho dígitos Pueden ser número O letras o ambos Presiona el botoncito Dejándole saber Al sistema Que eres mayor de edad Y luego presiona registrarse Recibirás un mensaje de texto Escríbelo Y ya Tu cuenta gratis Está creada Gracias papá Tú sí que sabes Ahora mismo abro mi cuenta Para hacer una jugadita Estamos de regreso En Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Vamos a poner los jugos Aquí arriba Uy caliente Que está esto Quédate tranquilo Quédate tranquilo No te muevas Yo te voy a agarrar Con el quesito Te siento el problema Yo te voy a agarrar Con el quesito Para que no te muevas Y este va aquí Arribita No se lo más Lo de Eta Eta Perfecto Ya no te muevas De ahí Tranquilito ahí Ahora le vamos a poner Un poquito de sal Ahumada Este plato Está exquisito Para el día de hoy De verdad que Es una locura Este plato Ahí Está listo ¿Verdad? Recta final de hoy Ahí está ahí El plato de hoy Fantástico Estos huevitos Para que usted lo disfrute Nos vemos mañana Señores Buenos días Me como un quesito Un momento Grupo Mejía Arcalá En Pasión Gourmet Presentó Valdón 50 aniversario Un legado Que da gusto Presentó Seguros Reservas Presentó Música 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 Gracias por ver el video.